Los productores nacionales se preparan para el primer debate presidencial del sector agro. El evento será el miércoles 13 de marzo en Tierras Altas, en Chiriquí, de 8 a 10 de la noche y será transmitido en cadena nacional. Según los organizadores, todos los aspirantes a la silla presidencial confirmaron su asistencia. Porque no es un tema nada más de los productores. Cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de comida, es un tema que nos compete a todos, a la final es que somos panameños, somos consumidores. Y el problema que pasa aquí en Panamá ya llegó a su fin, como que dice allá en el campo, tocó fondo. Entonces cuando un tema tocó fondo, entonces ya despierta la perspectiva y ahora vamos a ver qué va a pasar. Porque ya no podemos seguir. Tenemos siete señores que van a estar presentes. Uno de ellos, o ella, va a ser elegida o elegido presidente y vamos a ver qué solución nos tiene a los graves problemas que tenemos con un sector deprimido, un sector abandonado y que hoy cada día la comida es más cara, los productores somos menos y no es posible que sigamos pensando solamente en favorecer a un grupo privilegiado de comerciantes e importadoras. ¡Gracias!